Inicio de esta edición, tomamos contacto con nuestro móvil de exteriores, Martín Macor, trabajando en Paraná, con la presentación de un nuevo sistema público para la movilidad, ¿no? En el espacio de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Martín? Exactamente. Bueno, yo no sé, Evangelina, si estoy con la vestimenta indicada, pero bueno. No creo. Es lo que me tocó hoy, digamos, ¿no? Pero bueno, estas son... ¿Vos qué decís? A ver, no, me parece que no, pero bueno. Yo tendré que bajarla. Aunque muchas personas lo van a usar para trasladarse al trabajo, ¿no? Ahí está. Ahora que tengo un inconveniente. Está trabada. Está trabada. Ah, no, bueno. Claro, hay que habilitarla. Exactamente, Evangelina. Exacto. Vamos a tener que aprender, Martín. Tiene que habilitar, porque esto es un... Claro, ya vamos a estar explicando de qué se trata el tema. Lo que sí funciona es la... La bocina. La bocina funciona a la perfección, ¿eh? Es el típico ruido de la bicicleta. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Una bicicleta pública es una de las 50, bueno, de este sistema que se pone en funcionamiento hoy. Ya vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver con la articulación del sistema público con lo privado. Porque, bueno, esta cuestión es lo que ha permitido que la gente aquí en Paraná pueda disfrutar de este sistema. Obviamente, esto se acaba de presentar aquí en la zona de la Costanera Baja, de la ciudad de Paraná, y ya la gente lo está disfrutando. Ya a partir de mañana, muy tempranito, a las 6 de la mañana, ya les vamos a explicar cómo funciona el sistema. Pero, muy tempranito a la mañana, ya la gente puede aprovechar de este sistema público de bicicleta. A ver, vamos a acercarnos acá, sobre todo para hablar puntualmente con las autoridades que nos van a dar detalles, bueno, de lo que ha acontecido en esta presentación. Bueno, Intendente Adambal, acompañado por el Vicepresidente, en este caso del Banco de Entre Ríos, así que le queremos agradecer. Bueno, cuéntenos acerca de esta presentación y el momento que están viviendo, ¿no? Bueno, a partir de este momento, estamos incorporando una nueva forma de movernos en la ciudad de Paraná. Es un transporte público de bicicleta. Incorporamos 50 bicicletas a partir de este momento. Posteriormente, se van incorporando más. Estas 50 bicicletas han sido donadas por el Banco de Entre Ríos. Se ha desarrollado el software, se ha capacitado el personal. Y, bueno, a partir de ahora, se van a poder empezar a usar de manera gratuita una hora los primeros 30 días, porque el objetivo que tenemos es que tenga rotación y, fundamentalmente, que sea utilizado, si bien una partecita en recreación, pero en el futuro como un medio de transporte complementario al medio de transporte tradicional que tiene la ciudad de Paraná. Bueno, Raúl Catapano es el Vicepresidente del Banco Entre Ríos. Bueno, ¿por qué decidieron colaborar de esta forma y, sobre todo, con el sistema de bicicleta pública? Porque es un proyecto que el municipio tiene hace un año y medio. O sea, nosotros somos agentes financieros del municipio y de la provincia. Y dentro de todos los parámetros y los contratos firmados, tenemos una cláusula de responsabilidad social empresaria, en el cual nos comprometemos a aportar, digamos, dinero para distintos hechos que tengan que ver con el servicio público, que tengan que ver con la modernización, con el medio ambiente. Y, bueno, esto creemos que es un gran proyecto y, bueno, se ha hecho realidad. Bueno, para ambos, la articulación público-privado, ¿no? Sí, funciona excelentemente bien cuando ninguna de las partes se sacan ventaja y sirven para ambas partes lo que se hace. Bueno, ¿satisfecho entonces? Sí, muy satisfecho, articulando, trabajando en conjunto, sector público-privado, en este caso puntualmente, para mejorar la vida cotidiana del paranaense. Bueno, muy bien. Quiero saber si lo puedo encontrar, gracias a ambos, al Intendente y al Vicepresidente del Banco, a ver si lo puedo encontrar, a la persona que está a cargo del sistema, al señor Irfel, que está acá, acá lo tenemos. ¿Por dónde se va a poder usar? Bueno, Julián, ¿qué decís? Bueno, vení, Julián, va a ver, que tenemos, vos hacés de cuenta que sos el instructor del otro lado, está toda la población de Paraná, de alrededor, y que quiere saber, ¿mañana a qué hora? ¿A las 6 de la mañana ya está habilitado? Mañana a las 6 de la mañana ya está habilitado. Bueno, esto que vemos aquí es la estación número 3, tenemos 4 estaciones en la ciudad de Paraná, una sobre la plaza Petit Pizan, la segunda sobre la estación sobre la bajada del Robin, la tercera es esta estación que vemos aquí, que es la Sala Mayo, y la cuarta estación está sobre el Thompson. Es muy sencillo, en este momento tenemos las bicicletas con el sistema operativo liberado, para que la gente de la ciudad, luego de la inauguración, pueda utilizarla, pero luego se baja una aplicación por el App Store, que es Bici Vía Paraná, muy sencilla de bajar, te pide algunos datos personales, muy fáciles, que son el de mi, email, teléfono. Prácticamente tenés un mes de abono gratis. Ese mes de abono gratis te permite andar todos los días del mes, durante una hora. Venís a la estación, en este caso la estación que estamos aquí, escaneas el código QR que te permite la aplicación, y directamente el candado se deshabilita, lo colocás de vuelta sobre uno de los laterales, que es para que el candado quede en... Ahora lo mostramos, dale. Bueno, lo mostramos. En este caso, esto es el... Mirá, acá tenemos... Acá lo vamos a mostrar con la aplicación. Con la aplicación, acá en el celular. Directamente te lo muestro para que lo veas. Dale, ahí está. Esta es la aplicación, entro en la aplicación. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. No sé si no tengo... Se ve perfecto, Martín. Escanear el viaje, escanear para viajar. Me vengo automáticamente aquí sobre la bici. ¿Puedo poner el acuerdo? Sí. Escaneo el código hasta que me da el OK. Tengo el asiento muy bajo, pero... Con la luz ahí está. Sí. Tengo un problemita con la luz ahí. Ahí está. Ahí está conectando la unidad. Ahí dice retirar la traba cuando suena el PIM. Automáticamente cuando suena, yo puedo retirarla. ¿Si me tenés un segundo? Sí, este tengo, dale. Directamente ahora me va a avisar cuando haga PIP. Ahí hizo PIP. Retiro el candado. Coloco el candado sobre uno de los laterales. Y automáticamente empieza a correr el viaje. A correr el tiempo, claro. Ahí te lo dejo el micrófono. Exacto. Vos estrabás, subís ahí, Martín. Para adelante siempre. Podés subir el asiento también para sentirte más cómodo. Marcha atrás, Martín. Marcha atrás un poquito. Ahí yo me corro para acá. Ahí. Ahí está perfecto. Y ahí ya podés marchar. Guardá la cadera, Martín. Vos marchás automáticamente. Después que Martín termina el viaje, en este caso el recorrido una hora, 20 minutos, lo que él considere necesario para llegar al punto, directamente vuelve a la estación, coloca de vuelta la bici. En el espacio. Ahí está perfecto. Un poquito más atrás. Un poquito más adelante sería. Exactamente ahí. Correte Martín que no veo. Si vos me tenés ahí, el micrófono un segundo. Ahí está, perfecto. Saca el candado automáticamente. Y directamente esto se coloca sobre la estación. Y el viaje queda finalizado. Queda asegurado. No trabó porque le está mal la pata, pero en caso que trabe bien la pata ahí, la bici queda anclada y directamente el viaje finalizado. Bueno. O sea, la aplicación demuestra que el viaje finalizó y bueno, la verdad que es muy práctico. Bueno, a ver, Evangelina, si querés hacerle alguna consulta. Bien, entonces los plazos... ¿Crees que quedó alguna duda o no? Los plazos son de una hora. Podemos usar la bici una hora y el trayecto autorizado es entre Thompson y Costanera, ¿no? ¿Entendí bien? A ver si me escucharon. Exactamente. Lo que vos utilizás, el plazo es por una hora porque la idea es que terminado el plazo de una hora es lo que el abono te permite. Nosotros tenemos tres tipos de abonos principales, diríamos, el abono diario, que tiene el valor de un boleto agreditivo, aproximadamente 45 pesos. Tenemos un abono mensual que ronda los 550 pesos y un abono anual que ronda los 3.500 pesos. Esos tres tipos de abonos es lo que el usuario puede permitirse pagar a través de la app del Banco de Entre Ríos y de la municipalidad y poder descargar obviamente luego del mes de gratis que tiene, puede utilizarlo una hora por día. Pero tiene fines recreativos, digamos, como medio de transporte para circular por la ciudad. En principio, las cuatro estaciones están puestas sobre el borde costero de la ciudad. Pero posterior a eso, la idea es incrementar las estaciones públicas de bicicleta y los circuitos de ciclovía. Pero esto quiero aclararlo porque es importante. A partir de mañana, a las 6 de la mañana, cualquier usuario o turista que se descargue la app, dentro del borde costero, tiene que respetar la ciclovía. Pero puede dirigirse a otro lado de la ciudad. Esto quiere decir que si quiere ir hasta el centro de la ciudad y volver dentro del tiempo que le permite, no hay ningún tipo de problema. Lo puede hacer tranquilamente, siempre y cuando vuelva a alguna de las estaciones permitidas para poder anclar la bicicleta nuevamente. Claro, perfecto. Sí, se ha entendido perfectamente. A futuro, entonces, sí, se proyecta incorporar otras estaciones. Bueno, buenísimo. No sé si Martín se va a ir a dar una vuelta ahora, ahora que ya comprendimos cómo funciona el sistema. Y estaría. Ahora, ¿cómo querés? ¿Me querés ver? ¿Me querés ver arriba? Podemos cerrar eso. El tema es que ya lo bloqueaste. Te dejo el rector. Me parece que lo bloqueó. Lo puse en un problema. Ahí está. Me convierto en periodista ahora. A ver, porque creo que... Ahora quedó enganchado. Lo tenemos que volver a sacar. Hay que volver a sacar, claro. Lo puse en un problema. Pero tenemos una libra acá. Esta está libre. Ah, está libre, ahí está. Bueno, buenísimo. A ver, así Martín se va a dar una vueltita. Está muy bueno, es saludable. A partir de mañana a las 6 de la mañana, entonces. Especialmente para aquellos que les gusta, bueno, ir hasta la costanera, dar una vuelta, hacer un poco de actividad. ¿Para qué estoy? Bueno. Eva, me despido, me despido. Muy bien. Está para salir. Te despide el móvil, dice. Se despide, perfecto. Te comento que las bicicletas tienen tres cambios, que es importante. Ah, sí, para Paraná es importantísimo. Y es de aluminio, así que va en primera. Dice que con esto se despide. Sale el móvil. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la cobertura. Gracias a él, muy amable. No, te dejo el micrófono. Ah, te lo dejó. Bueno. Ah, con luz y todo, mirá. Divina esta salud a Keco. Martín Macor estrenando entonces una de las bicicletas de este nuevo sistema público que ya está en funcionamiento. A partir de mañana, a las 6 de la mañana, a la ciudad de Paraná. Ese fue Martín. Por la bici vía, claro. No, 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 no ¡Gracias!